Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar una receta china. Vamos a hacer un pollo con salsa teriyaki, acompañado evidentemente, si siempre las recetas chinas llevan bastantes verduritas, lo acompañaremos con zanahoria, champiñones y espárragos. Ya veréis que es muy fácil de hacer en casa, lo tendréis preparado en un periquete. Necesitaremos, yo voy a poner contramuslos de pollo sin hueso, pero podéis poner también pechuga de pollo, unas almendras crudas, zanahoria, champiñones, estos son portobelo pero podéis utilizar los que más os gusten, espárragos verdes, una cebolla, salsa de soja, sal y aceite de oliva. Para hacer la salsa teriyaki necesitaremos maicena, ajo en polvo, tomate frito, salsa de soja y vamos a poner un chorrito de miel y esto es jengibre fresco que lo hemos rallado. Ya con todo esto vamos a empezar. En primer lugar vamos a cortar el pollo, lo haremos en trocitos. Ya sabéis que en las recetas chinas siempre todo está bastante pequeñito, todo lo cortan chiquitín. Vamos ahora a preparar la salsa teriyaki. Para ello pondremos la salsa de soja en un bol, el ajo también, la maicena, el jengibre, el tomate y un chorrito de miel. Lo removeremos bien. Se tienen que integrar bien todos los ingredientes. Si con un batidor pequeño o con un temedor lo podéis ir batiendo. Hasta que quede todo bien integrado. Pondremos el pollo ya en un bol, con las manos bien limpias. Y ahora le vamos a echar la maceración. Lo vamos a dejar en maceración una hora, una hora y media. Lo removeremos bien. Lo vamos a tapar con papel film y lo guardaremos en el frigorífico. Vamos ahora ya a cortar las verduritas para añadir al pollo. Las vamos a cortar en unos trocitos de un par de centímetros aproximadamente. Ahora ya lo vamos a reservar. Cortaremos también los champiñones. Los vamos a hacer en láminas. Así, también como de medio centímetro más o menos. Los uniremos a los espárragos. Ahora vamos con la zanahoria. La haremos en discos. Porque así nos quedará bien bonito. Las vamos también a reservar. La cebolla la partiremos por la mitad y la vamos a cortar en trocitos bien chiquitines. En cuatraditos muy chiquitines. Cortamos por la mitad y ahora a trocitos. Así, que nos quede bien laminadita. También lo podemos juntar con la zanahoria. En un wok o una sartén bien honda le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. O también le podemos poner girasol. Cuando ya sea el aceite un poco caliente le echaremos las almendras que no llevan piel. Cuando estén doraditas le pondremos ya la cebolla y la zanahoria. Bajaremos ahora un poco el fuego. Y le vamos a dar unas vueltas. Después de un minutito de cocción aproximadamente le vamos a echar ya los champiñones y también los espárragos. Esto tiene que ser con el fuego ya no demasiado alto. Y le vamos a dar unas vueltas para que se vaya cocinando. Hemos ido removiendo todo el rato para que las verduras nos quedaran todas bien cocinadas. Ahora lo vamos a reservar. Las verduras tienen que estar al dente, no demasiado cocidas. El pollo lo hemos tenido en maceración durante una hora y media. Lo hemos tenido en el frigorífico. Ahora lo vamos a escurrir y lo echaremos ya en el bol. Con el bol ya veis que va hirviendo. Y ahora le daremos unas vueltas y más adelante comprobaremos de sal porque normalmente con la salsa de soja que ella lleva igual no nos falta sal. Agregaremos un poquitín de aceite para que nos fríe mejor la salsa. Y ahora esto ya con el fuego bastante alto. Han pasado ya unos 3 o 4 minutitos y tenemos ya el pollo frito. Ahora ya incorporaremos todas las verduras. Lo vamos a remover. Y lo vamos a cocinar un poquito más. Agregaremos también el poquito de salsa de soja que nos había quedado en el bol. Le añadiremos un poquito más de salsa de soja. Esto ya va a vuestro gusto. Y lo coceremos un poquito más. Hemos cocinado todo junto durante un par o 3 de minutitos. Esto ya a vuestro gusto. Vamos ahora ya a servir nuestro pollo teriyaki con todas sus verduritas. Huele de maravilla. Bien colmado. Nosotros nos vamos a comer con los palillos, siguiendo la tradición china. Bien, amigas y amigos, ya tenemos listo para comer nuestro pollo teriyaki con almendras. Espero que os guste. Buen provecho.